Soy Isabel León, soy artista visual y performer y voy a hacer un taller donde utilizo algunos conceptos de la performance, pero básicamente es como entiendo yo que puede ser una herramienta para conectar contigo y si conectas contigo puedes conectar más fácilmente con los demás. Y creo que eso es básico para el trabajo dentro del música. Primero va a hablar una de las cosas de la pareja y la otra escucha y luego al revés. Vais a contaros vuestra vida, vamos a ir un poco más allá, vamos a contar algunas cosas más personales. Os voy a hacer así como una mini presentación teórica un poco para ubicar. O sea, la performance es una práctica artística que está en medio camino de muchas otras prácticas artísticas. O sea, está cercana a las artes escénicas pero no es un arte escénico donde se cuenta una historia, pensando a lo mejor en el teatro más clásico o la danza. Es como un híbrido, porque se puede llegar a la performance desde muchos lugares, desde la danza, desde las artes visuales, desde la poesía, la literatura, desde muchos lugares. El teatro también. Entonces, las herramientas con las que se trabaja en la performance son las de las artes escénicas que son el cuerpo, el espacio y el tiempo. Lo que pasa es que no somos actores interpretando un papel, sino que somos nosotros mismos. Entonces, una de las características principales de la performance es la honestidad, por así decirlo. Que en realidad, en todas las artes está y debería estar. No, en todas las artes no, en todo. Pero sí que es verdad que en la performance yo no estoy interpretando un papel, yo soy Isabel y hago mi acción, ¿no? Es como que llevamos un híbrido escenario al cuerpo, a una acción, a hacer algo. No hay que contar una historia. No tiene por qué. Puede ser, obviamente, con una intención social, reivindicativa. De hecho, esas son como las performance que más se ven. Pero hay muchos tipos de performance. Las hay rituales, con uno mismo, las hay más conceptuales, más abstractas, más simplemente de trabajar con la forma, con la forma. Y cuando digo forma, digo cuerpo, espacio, tiempo, cómo se utilizan esos elementos, ¿vale? Entonces, eso es un poco para ubicar de qué estamos hablando cuando hablamos de performance. Yo soy artista de performance, yo hago mis performance, mis historias. Y ahora, ¿cómo llevo yo esto al museo, no? Bueno, pues yo, para mí, el museo necesita, o sea, el museo no. Las personas necesitamos abrir nuestra mente para poder respetar a los demás. O sea, si estamos hablando de convivencia, la convivencia parte por el respeto. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Que presentamos aquello que no conocemos. Algo, algo pequeño, insignificante, aparentemente que no importa, que diga, ay, esto me mola, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, me encanta, me encanta comer cosas crujientes. O sea, el sonido que me provoca en la cabeza es placentero. ¿Conoces que sonríe en la calle? Yo tengo y vida de las personas que comen bien, dormen bien. A mí me da mucha risa cuando un alumno le pita un boli en las manos y le queda toda la tinta a mí me encanta ver los ojos de mi perro cuando le doy agua en el parque. Yo soy feliz si por la mañana escucho la barrera. A mí me gusta cuando mi hijo está en silencio. Yo no puedo salir de casa sin haber jugado algún juego con mi hija. A mí me gusta el olor del mes de septiembre cuando se va acercando al otoño, a mí me gusta mucho lo característico, ¿eh? Sí. 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 Y vamos a terminar por el espacio haciendo ese gestos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a comunicarnos con el cuerpo sin hablar y sin tratar de expresar nada. Es decir, quiero decir, no vamos a escenificar movimientos de acaricio o tal. Simplemente una se mueve y la otra reacciona a su movimiento. Vamos a hacer lo siguiente. 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 Vamos a hacer lo siguiente.